Bueno, son las cinco y media, vamos navegando ya hacia Gata, nos quedarán unas veinte millas y acabamos de atangonar. Con diez nudos de viento real vamos en torno a los cuatro con ocho, o sea que muy bien, y esta es la panorámica. Los ingenieros por ahí. Ingenieros, saludad. Orsa, reala, reala, que ahora es palpete y dice el otro. Y por allá teníamos, allá hemos dejado atrás Mojácar Playa, por ahí tenemos Las Negras, y allá adelante, aquí no lo veréis, pero yo os lo digo, está allá adelante el Cabo de Gata. Vamos a ver cómo se mueve el movimiento, hay de calentidad alrededor de un poquito más. Este es el movimiento del barco cuando navegas. Opa, ahí que se mueve, eh. Cago en chocho. Pues eso es el movimiento real, no es que me esté moviendo yo que lo tengo fijo. No hemos visto más que un delfín. Y yo he visto un atún. Grandecito, eh. Aquello tendría que tener de 50 a 80 kilos. Y ya más. Hasta la próxima. Hasta la próxima.